Dice así, ¿cuál es para lo despeguimos? ¿Campeón? ¡Campeón! ¿Cuál es para lo vamos? Él nos trajo la carta en finachos de amor, no sirvo Cerco en ficción, trago, le dije que sí Pa' que eran juntos, un gato chavillando Unos besitos y me estaban enamorando Pero después de un rato ¡Vanza! Cayó el novio, terrible, gato Ya me voy a dar cancion a mi despegue Por todas las vidas que no me dejas salir Por eso me arranco de caravana Y lo quiero empezar hasta mañana Quédate pormigo Que se mate ese pedido Que se mide el corazón con lo que quiero Hace mucho tiempo, con miedo a un poco Veniendo con los pies Ojalá pueda volver a verte 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 Hace mucho tiempo, con miedo a un poco Veniendo con los pies Ojalá pueda volver a verte Hace mucho tiempo, con miedo a un poco, con miedo a un poco Me dejó la joda grande, tiene que llorar conmigo Me dejó el maldito, trago, le dije que sí Nos quedamos un maldito conmuchando Unos besitos y me estaban enamorando Pero después de un rato Acá yo no vio terrible, gato Yo me tengo que alcanzar a sus venceres Y con la verdad que sí que no me dejas salir Y por eso que arranca de caravana Y lo quiero regresar hasta mañana Quédate pormigo Que se mate ese pedido Ojalá pueda volver a volver a verte Ojalá pueda volver a verte